¿Cuáles son las primeras jornadas de pensamiento político que organizamos desde el gobierno de la provincia de Salta a través de la Universidad Provincial de Administración Pública y en conjunto con la Universidad Católica de Salta? La idea es generar un espacio de debate y de reflexión sobre cuáles son los temas y el momento en que se deben debatir. Es decir, en esta jornada estamos planteando cuáles son los desafíos contemporáneos de la democracia y del Estado de Derecho. Creemos que es un momento apropiado para poner sobre la mesa estos temas y comenzar a debatir no solamente entre los docentes de Salta, sino también con docentes profesores de todo el país y del mundo. Vienen reconocidos profesores de Israel, de Australia, de España, de Italia, de Estados Unidos para tratar de enriquecer el debate, el diálogo y la visión que tenemos sobre los desafíos que se le presentan en este caso actualmente a la democracia y al Estado de Derecho. Creemos que es una actividad que va a enriquecer el pensamiento de los salteños, de todos los que están participando de la misma y alentamos a que en las futuras actividades que desarrollemos participen más salteños porque la idea nuestra es que todo esto sea gratuito en beneficio de quien quiera aprovecharlo, por lo cual les comentamos que pueden participar. Pueden ingresar a la página de la Escuela de Administración Pública www.eapsalta.gov.ar para conocer cuáles son las actividades que ofrecemos y participar de las mismas. En general todas son gratuitas salvo algunas contas de excepciones, pero necesitamos que participen porque el debate y la visión que tienen los salteños que pertenecen a distintos sectores enriquece el diálogo que podemos llegar a tener en un claustro como este. Gracias. 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 Gracias.